en el versículo 1 y en el verso 3 Amén, vengan poza mía Capítulo 1 desde el verso 1 hasta el verso 3 Ponemos a nuestros pies La Palabra es en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, Amén El gusto y los pecadores Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de manos Ni estuvo en camino de pecadores Ni en sillas de encarnicedores se ha sentado Sino que en la ley de Jehová está su iglesia Y en su ley midita de día y de noche Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas Que da su fruto a su tiempo Y su hoja no cae Y todo lo que hace prosperará Amén Gloria al Señor Gloria al Señor Puede tomar su asiento Aleluya Yo dejé mi quinta sudor Gloria a Dios Amén Gloria al Señor Escuchadme queridos y estimados hermanos Esta expresión que encontramos aquí cuando lo dice Cuando dice la Palabra de Dios Bienaventurado Bienaventurado la buena, buena aventuranza Eso es privilegio Privilegiado es aquel que no sea sentado en silla de pecadores Y en silla de encarnicedores Hay cristianos que dicen que eso es Que no se puede ir a los cines porque ahí se sientan los pecadores Y tampoco se puede ir a un bar porque ahí se sientan los pecadores Tampoco nos podemos sentar a ver la silla de la iglesia porque también lo que vienen son pecadores Y no podemos ir a ningún sitio donde hay mucha gente porque hay muchos pecadores Entonces no se refiere a eso Bienaventurado es aquel que no se ha sentado en silla de pecadores Y sino que medita en la ley de Dios Y en ella está plantado Y el que vive conforme a la ley de Dios Es como un árbol plantado junto a corriente de agua ¿Qué está diciendo? Que en otras palabras El que ha puesto su confianza en Dios Jamás será avergonzado ¿Por qué? Porque Dios guardará a todo aquello que confía en Él En el libro de... Sí Desde el libro de Josué Capítulo 1 En su verso 8 Capítulo 1 Verso 8 Lo dice claramente Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley Sino que de día y de noche meditará en Él Para que guarde y haga conforme a todo lo que en Él está escrito Porque entonces harás prosperar tus caminos y todo te saldrá bien Si usted quiere puede sellarlo en su Biblia y subrayarlo porque le será beneficioso Meditar en la palabra de Dios es ser bienaventurado Es decir Niñita Sentados Cuando usted medita en las cosas de Dios Usted está haciendo que compartícipe de la vida eterna de Dios Es decir De las cosas que Dios tiene reservadas para usted Usted está haciendo que Dios forme parte de usted ¿Por qué? Porque usted medita en las cosas de Dios Ahora ¿Qué tiene que ver con que yo medite en las cosas de Dios? ¿Qué produce eso en mí? ¿Qué hace el que yo lea la Biblia? ¿Qué hace que yo piense en lectura bíblica y en pasaje bíblico? Y que piénsenlo en la vida de Moisés En la vida de Abraham En la vida de Josué ¿Qué gano yo con eso? Pues fe Fe ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que por el oír Viene la fe ¿Oír qué? La palabra de Dios Entonces cuando usted medita en la palabra de día Cuando usted medita en la palabra de noche Cuando usted saca tiempo para meditar en las cosas de Dios ¿Usted sabe lo que va a producir en su vida? Fe Cambio Lograr cosas que usted sabe que humanamente no puede lograr Porque usted es una persona que ha dedicado Ha puesto su confianza en Dios Entonces la gente que lo ve Dice ¿Pero qué es lo que hace este que yo no haga? Porque este es simplemente un empleado igual que yo Pero el asunto es que él trabaja y gana lo mismo que yo Pero a él le rinde más Moisés lo noto como diferente ¿Por qué? Porque usted está meditando en las cosas En la ley de Dios En los pensamientos que vienen de Dios Usted está meditando en las cosas que construyen fe en el ser humano En aquello que cuando usted deja que entre a usted Trae un fruto diferente a lo que no medita en la palabra Entonces cuando usted determina Que la palabra del Señor entre a su vida Usted va a tener transformación Va a tener cambio Va a tener logro Cuando otro no lo tiene Usted lo va a tener Entonces ahí en el Salmo En el Salmo 1 Habrá claramente Dice que lo que meditan en las palabras de Dios Son como un árbol plantado Junto a corriente de agua ¿Dónde están las raíces del árbol? Debajo ¿Quién lo ve? Nadie Pero ahí abajo Hay un suministro de sustancia Para que el árbol se mantenga riguroso y verde ¿Qué es su factor? Eso es cuando usted se acerca a Dios Usted se está plantando Que esa corriente le suministra Vida eterna Aliento nuevo Usted se levanta Y tiene un vigor que otro no lo tiene Usted ve la gente Que está al punto de suicidarse Y usted no Usted no se le pasa Ni por la mente tal cosa Y no significa De que no tenga problemas ¿Alguien está aquí todavía? Y no significa De que a usted no le den ataque Y eso no significa De que a usted no le den presiones Si Le llegan presiones Tanto como le llegan los impíos A mí me llegan presiones También el casero me toca la puerta Y me dice Paga Y también me llama por teléfono Y me dice La factura se le ha vencido También me está llamando El del banco Óyeme Usted aquí se le ha pasado una cuenta No la ha pagado Igual que el impío Pero el problema es Que yo no he puesto mi confianza En el sistema de gobierno Yo no he puesto mi confianza En el sistema de vida Yo he puesto mi confianza En lo que dicen las escrituras Por eso yo tengo un refugio Que viene de ahí arriba Mi confianza está arriba Mi confianza está en el cielo Entonces por eso La diferencia Entre uno que confía A uno que no ha confiado ¿Cuál es? Pues del cielo a la tierra Es como un árbol Que está plantado En un lugar desierto El impío es Como un árbol Que está plantado En un lugar Donde no hay agua Él Por eso el salvita David Decía Que a donde no hay agua Él va a ver El poder Y la gloria De él Wow No entendió lo que dice Que él va a ver La gloria de Dios En medio Del desierto Pero ¿Por qué En medio del desierto? Porque él sabía Queridos y estimados hermanos Que de él Mire Que el agua A él le perseguiría Aún tuviera en el desierto Habría manantiales De agua Para él ¿Quién era un hombre? Mire Este hombre Abraham Tuvo que pelear Abraham tuvo que ir A la guerra Pero sin embargo Isaac Nunca fue a la guerra Usted no ha meditado en eso ¿Quién es Abraham? Abraham es el padre De la fe El hijo De la herencia Era el hijo Y estaba Jacob Pero usted no ha dado Se ha dado cuenta De que Abraham fue a la guerra Peleó Defendió a su Sobrino Pero sin embargo Este muchacho Isaac No fue nunca a él De hecho Los filiteos Venían a buscarle Chime a Isaac Isaac le decía No yo no quiero problemas Este es el pozo nuestro Habiéndolo Isaac ha hecho El pozo nuestro Iban y le quitaban el pozo Isaac no buscaba Pleito Se iba A otro sitio Más lejos En un lugar donde Y volvía Y sacaba agua Y volvía ¿Por qué? Porque él no peleaba Porque él sabía Que él tenía una promesa Que los filiteros tenían Él sabía Que el agua Él pudiera irse A la montaña Y allí escalaba Y el agua Le iba a seguir Y cuando usted Pone su confianza en Dios A usted lo seguirán Las bendiciones Todos los días De su vida Lo seguirán Le perseguirán Estarán con usted Por eso Isaac Nunca hizo guerra Por agua Pelear yo por agua No Yo no voy a pelear Por agua Yo no voy a pelear Por bendición Yo soy un hombre Que entiendo Los principios Del reino Que si no he creído En la promesa Que Dios le dio A mi padre Yo voy a hacer Un pacto con mi Dios Y esa bendición A mí Me alcanzará Que estoy diciendo Que no importa Donde te vayas Si tu confianza Se está puesto en Dios Y lo va a proveerá Todos tus recursos Y lo va a te abrigar Las puertas Y lo va a te dar A manantiar En el desierto Entonces No importa Que el jefe Se coja contigo Y te quiera echar Si te echa Dale gloria a Dios Pastor Que está diciendo Si Que te eche Que mal Si es que tu sabes Que tu bendición No viene por el empleo Que tu tienes Es que si te echa Te están abriendo Otras puertas Más grandes Para que entre A un trabajo Más excelente ¿Alguien todavía Me está escuchando? ¿Quiénes son esos? Los que meditan En su palabra Los que ponen Han puesto Su confianza En la palabra Del Señor Hay una palabra También que se encuentra Precisamente En el Salmo En el Salmo 34 Dice En el Salmo 34 4 ¿Qué dice? ¿Qué dice? Busqué a Jehová ¿Y qué pasó? Y él me libró Siga Y me libró De todos mis temores ¿Qué fue lo que usted hizo? Busqué a Jehová ¿Y él qué hizo? Me oyó ¿Y qué pasó? Entonces Usted está mirando Una diferencia Entre los que confían en Dios Y en los que lo confían Por eso el cristiano Usted no oído No Un cristiano evangélico Agarró Y se cortó la vena No lo va a encontrar En la noticia Usted nunca va a encontrar Encontré A un pastor evangélico Que se cortó la vena Metió una ballera Se drogó No Se tiró En un puente No Se tiró delante Del metro ¿No? Bebió a Sodrín ¿No? Bebió veneno ¿No? Bebió trepasito ¿No? ¿Por qué no lo va a encontrar? Porque el cristiano Sabe Dónde Ha puesto Su confianza El cristiano Sabe Dónde está Su refugio El cristiano Sabe A dónde está Su Dios Obviamente La relación Pero Lo que confían En carros Lo que confían En las bolsas De valores Lo que confían En su riqueza Ponen guardaespaldas Ponen vigilantes Ponen En bancos especiales Su dinero Para poderse Sentir Tranquilo Pero Qué lamentable Es Que nuestro Banco celestial Tiene seguridad Y dice que Allí no hay El ladrón Ni las polillas Corrompe De hecho Allí no hay ladrones Hubo uno Que quiso Los solpar Y cuando se supo Ese asunto Lo destronaron Le dijeron Hacia abajo Tú no puedes Estar aquí Porque este Es un lugar Incorruptible Pon tu confianza En el Señor La Biblia Lo dice Claramente Si tú Has puesto Tu confianza En Dios Miren Deleítate A sí mismo Lo dice Aquí mismo Vas abajo Dice Deleítate ¿Cómo? En Jehová Si Si Versículo 4 Lo dice Ahí mismo Deleítate A sí mismo Jehová En el 37 4 Dice Deleítate En Dios Es saber Es saber Que los Hechos De Dios Están ahí Para la fe Tuya Deleítate En Dios Es coger La Sagrada Secretura Cada mañana Y decir Jehová ¿Qué tú Piensas De mí? ¿Qué tienes Para mí? ¿Qué quieres Tú de mí? ¿Por dónde Voy en el día De hoy? Entonces Tú abrirás La Biblia Y encontrarás Que Josué Agarró Y le dijo A la luna Le dijo Al sol Y le dijo Párate El día Hoy Porque mientras Mientras Yo no reciba Mi bendición En el día De hoy El sol El día De hoy No terminará Se parará El día Hasta que tú Recibas Lo que Dios Ha prometido Para ti Lo que te estoy Diciendo Es que cuando Lleguen Esos días Oscuros Que tú No puedas Vencer A tu enemigo Vendrá El momento De oración Y tú Podrás Decir Voy a orar A Dios Voy a orar Para que el diablo Venga Hasta que yo No lo haga Ni lo venza No voy a decidir Voy a orar Voy a clamar Voy a interceder Alguien puede Alabar a Dios Aleluya Meditar En Jehová Poner La confianza En Dios Satanás Se lo pone difícil A muchos Y dice No Dios no Dios está muy ocupado Es más No te ama Dios está muy ocupado No Dios no está en ti Eso es mentira Eso es mentira Del diablo Lo único Que tú tienes Que poner Confianza En lo que Su palabra Dice Si Dios Libró A su pueblo De las Podridumbres Del pecado Que había allí Haciendo ladrillos Día y noche Ustedes Miren Usted y yo Lo que hemos sido Recatados De la mano De la mano Del faraón Cuando se habla De faraón No se está hablando De un rey Se está hablando Del mismo diablo Nosotros Estamos Esclavos De faraón Yo era un esclavo De faraón Faraón Me tenía Al coger un huevo Trabajaba Bebe Trabajaba No me lo gastaba Trabajaba Me trabochaba Trabajaba Me golpeaba Trabajaba Y me metía preso Trabajaba Y me caía Las galletas Trabajaba Y se me hubo un pleito Y a mí era el primero Que me daba No sé por qué Pero como en la botella Me buscaban a mí No Era que tú Mientras tú Estás trabajando En la casa de faraón Mientras tú eres Esclavo Y ejito El diablo Juega contigo Como marioneta Pero cuando una vez Ya tú eres libre Del pecado Que sale de la tierra De la esclavitud Que tú llegas a la tierra De Cristo Cuando tú llegas A la tierra prometida Aunque termines Del desierto Tú comienzas A ver milagros Desde que sale de Egipto Oh mi alma Laba a Dios ¿Cómo tenemos Que salimos de Egipto? Aunque hay evangelicos Que no lo vamos a negar Que están anhelando La cebolla de Egipto Hay gente Dentro de la iglesia Que anhelan El pueblo de Egipto Hay gente Que todavía Están soñando Con la Con la cebolla de Egipto Hay gente Que todavía Quieren la Tumba de Egipto Allí había Tumba Para enterrar Oye Oye Lo que estaba Soñando Ese pueblo Cabezón La tumba De Egipto Allí no había Tierra Para enterrar Nosotros Querían Enterrarse Allí Pero hubo Un hombre Llamado José Óigame bien Que antes De que Óigame 400 años Antes Le dijeron Este pueblo Quedará Caughtivo Pero Jehová Lo sacará De aquí ¿Sabe Lo que dijo Este hombre? Óyeme El día Que venga Dios A visitar Este pueblo Mis huesos No lo dejen Aquí Óigame Almalado A Dios Sáquenlo De aquí Junto Con ese pueblo Óigame Querido Y estimado Hermano Y la promesa Le alcanzaron A él El día Que el pueblo Salió Escúchame Muchos Cabezones Que estaban Vivos Que vieron El mal Abrirse No José No lo Vio Pero quiero Decirte Que muchos Eduardo José Con una promesa Con una promesa Dijo Si es verdad Óyeme Si es verdad Que Dios Viene a visitarnos Por favor El día De la visitación Sáquenme Mi hueso Yo no quiero Ni que mi sepultura Se quede En esta tierra Yo quiero entrar A mi tierra prometida Aunque esté muerto Que entre mis huesos Alguien todavía Puede creerle a Dios Es cuando Dios Te suelta Una palabra Tú sabes De donde viene Dios Aleluya Se cumple Lo que Dios Promete a sus hijos Lo cumple Aunque esté muerto Lo cumple Aunque tú Tú hayas visto Las muertes A pesar de todo eso Allí Dios va a prometer eso Es lo que Dios Ha prometido Por medio de su pueblo Cuando tú Pones tu confianza En Dios Te saca Jehová De esto Usted cree Que usted se ha ido Fácil Del mundo No De esto Hay que hacer Muchas señales Muchos milagros Muchos prodigios Hasta que El corazón Del faraón Se ablande Y muchas veces El diablo No nos quiere Dejar salir Eh Andy No nos quiere Dejar salir De ese mundo De ese mundo De allá De Egipto Eh Mira como se queda Como se queda Francisco Eh Hasta ahí Allá Es que allá Te daban puerro Es que allá Te daban Comida De clavo Pero te daban comida Aquí solamente Aquí solamente Te dan una sola comida Maná No hay otra cosa Maná Oye como que le pusieron Maná No hay maná Esto es lo mismo De mañana Maná Y dice Altar Y dijeron Ya no No queremos Maná Danos carne Con los ojos Le digo Ahora mismo No sé Donde salieron Tantas codornices Pero dice Que el campo Entero Se llenó Fue así Miren Una plaga De codornices Que dice Que comió Comieron Tantas carne Que se le salían Hasta por las narices Para que simplemente Supieran Que el Jehová Era proveedor De todas las cosas Jehová Es que da los recursos Jehová Es que da la fuerza Jehová Es que te mantiene Lleno de vigor Y de sanidad Para que pueda Trabajar con eficacia Escúchame Tú puedes Mire Usted puede estar Trabajando en un lugar Y puede ser El empleo mejor del mundo Pero si usted no tiene Sus juicios puestos Usted no puede hacer Las cosas bien Yo conozco Un chico que vino Acá a visitarme Aquí a la iglesia Estaba turbado Muy buen trabajo Hermano En un restaurante Un buen trabajo Pero no tenía Dios El muchacho Estaba turbado Cansado Y dice que veía cosas Que sentía cosas Que se le espantaban cosas Y que no podía De repente Trayaban La copa Se sacaban por ahí O para que Decime eso El trabajo Bueno Si no tiene No tiene tacto No tiene juicio No está informe No está saludable Dice el muchacho Muchacho fuerte Así Muchacho casi fuerte Como el fortacho Allá Así estaba Todo él Y de repente Me dice No sé Pastor Estoy asustado Y digo ¿Por qué está asustado? Dice No sé Porque es que A veces se me mete un miedo Dentro del restaurante Y yo estaba trabajando bien Y digo Ay, ay, ay Es un espíritu del diablo Que te está asustado Y dice Pastor ¿Y cómo se va eso? Oh, mi hermano Diciéndole que se vaya En el nombre de Jesús Y dice ¿De verdad? ¿Sabes? ¿Funciona? Parece que le funciona Al muchacho Agarro y le digo ¡Diablo! ¡Fuera! Ahí está el muchacho Trabajando tranquilamente Lo que Quiero decir con eso Que hasta para trabajar Tiene que tener Tato Tiene que tener salud ¿Quién te puede dar eso? Cristo ¿Quién te puede dar eso? Dios Entonces cuando Dice La palabra del Señor Que lo que han puesto Su confianza en Dios Jamás serán avergonzados En que El que ha meditado En las cosas divinas de Dios Dios le va a abrir Una fuente especial a él ¿Pero por qué? Porque él dice Su palabra Que si tú Pones tu confianza En él Te seguirán Las bendiciones Todos los días Oye Vamos a interpretar A interpretar esto Porque puede Traer eso De los problemas Es decir Que si tú sigues Las cosas de Jehová ¿Qué va a suceder En tu vida? Las bendiciones te seguirán No que tú Andarás detrás De bendiciones ¿Dónde es que están Bendiciones? No Ellas te seguirán Donde tú vayas Tú vas allí Y te seguirán Lo que le pasó Al hijo de De Abraham Isaá Esto fue lo que le pasó Que también al nieto ¿A quién? A Jacob También le pasó lo mismo Cuando estaban allí Que estaban haciendo negocios Todo lo que este hombre hacía Prosperaba Veía así Cuidaba el ganado De gesto Del suegro Lo atendía Pero un día Se metieron en el negocio Y dice Mira Todas las orejas blancas Son para ti Y todas las pintas Son para mí Nada El negocio Lo cerraron Con que era así Pero un día Va por allí Y se aparece el hombre Y está mirando el ganado Y todas eran blancas Hermano Miren Parece que se le transformaron Y dice Oh mira Pues si sigue así Este hombre se va a quedar Con mi ganado Este hombre se va a quedar Con mi rebaño Y dice No, 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 no Eso no puede ser así Vamos a cambiar ahora El negocio El negocio será En que todas las pintas Serán tuyas Y las blancas Serán mil Y Jacob dijo Como él sabía Que su bendición No dependía Si fueran blancas Si fueran negras Él sabía Que su bendición Venía de Jehová Jehová era el que daba El producto De la tierra Y el oligo Y le daba todo Él dijo Tan bien como tú quieras Agarró Y entonces Llegó a la subeja A beber Un agua especial Y hago por Dios Dale de esta agua Dale de este boboquito Hermano Y comenzaron las cabras Hermanos A ponerse toda pinta Y a parir pinta Y a parir pinta Y a parir pinta Cuando de repente Ve el ganado Y dice Yo me voy de aquí No te vayas Porque te me va a llevar Mi ganado No, no El negocio fue Que toda la pinta Era mía Y Dios comenzó A producirle pinta Alguien Alguien me está Entendiendo Lo que estoy diciendo Entonces cuando Tú estás Siendo bendecido Por Dios No es por el trabajo Ojo No es por el empleo No es la posición Porque yo conozco Gente aquí Que lo que trabajan Son tres horas Tres horas Hermanos A la semana Tres horitas Y vive Omar Rodríguez Usted no quiere saber Cuál era el empleo De Omar Rodríguez Y cuánto era Que le pagaban Y sustentaba a su esposa Sustentaba a sus hijos Y se mantenía Y se mantenía Siempre bien ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no era la cantidad Ni siquiera de dinero Que ganaba Sino que el hombre Había puesto su confianza En Dios Y Jehová Le proveía los recursos Míreme El pan El pan Cuando tú Te lo estás comiendo En el nombre Del Señor Jesús Tú comes pan vacío Así Pan con agua Mira Y eso es mejor Que cualquier Viteque Que cualquier filete Que cualquier plato Exquisito ¿Por qué? Porque estás comiendo Pan con Dios Hermano Míreme Y eso es una bendición Pero cuando tú Estás comiendo Panquete Con el diablo Con Satanás Mira tú Estás comiendo Con la mesa Más grande Y si tienes Un dolor En tu alma Un rencor Un resentimiento Una tragedia A ti no te va a ir Tan feliz Como aquel Que está comiendo Su dinerito Su pan Con poca Con paña Tal vez con cebolla O tal vez con aceite Si Con cualquiera De esas cosas Pero quiero decirte Que si te la come En Dios Tú vas a estar Más en salud Que aquello Alguien Los que confían En Dios Son como el monte De Sion Que no se mueve Sino que permanece Para siempre Y como son los montes De Sion Fuerte Firme Robusto Un bien Follaje grandote Y escúcheme Y esos montes Los vientos Devatadores No los pueden tirar Al suelo Oye dice Que no se mueve Sino Que permanece Para siempre ¿Quién? ¿Quién? Los que confían En Dios ¿Dónde está puesta Tu confianza? Cuando tú pones La confianza En el esposo Te fracasaste Cuando pusiste La confianza En el novio Te frisaste Cuando pusiste Tu confianza En una cuenta bancaria Ahí mismo Te eniquilaste Cuando tú creíste Bueno yo voy a poner Mi confianza En la lotería La La liate Porque tu bendición No viene por la lotería Tu bendición No consiste En el dinero Que tú posees Tu confianza No está en No debes Depositarla En eso Debes depositarla En aquel Que te da Estabilidad emocional Que te da Estabilidad Espiritual Que te da Estabilidad Económica Que te da Estabilidad Eterna Ese Dios Hermano Míreme Ese Dios Que te da Estos recursos Que para los hombres Son imposibles Que te da Que te da Que te da Estabilidad